Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un arroz muy sencillo de butifarra, de dos butifarras, en este caso con unos cherries y con unos boletus en conserva en aceite, un aceite que vamos a aprovechar, ya lo verán. Vamos a necesitar para hacer este arroz, arroz naturalmente, las dos butifarras, blanca y negra, los boletus, el aceite de conserva de los boletus, unos cherries que le va a dar frescor, un poquito de apio, un poquito de puerro, un poquito de cebolla, sal marina, caldo de pollo casero y poquito más. Ponemos el aceite de los boletus en una cazuela baja, le damos temperatura y vamos a pochar ahí la cebolla, el puerro y ese poquito de apio que también le hemos añadido. Lo vamos a salar y le damos fuego lento y un poquito de tiempo para que sude, para que poche, para que se nos haga bien. Eso es. Vamos a esperar que vaya soltando el agua y que reduzca muy bien. En otra sartén con un poquito de aceite de oliva, vamos a saltear los cherries. Nada, no queremos sino darles un punto, un poquito de sal marina, luego le añadiremos también un poquito de pimienta, solamente que se nos hagan un poquito. Bueno y aprovecho para los deberes de cada vídeo. Les invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho, también a que activen la campanita, así YouTube les avisa cuando hay vídeo nuevo y si les gustan los vídeos que aquí hacemos, un like y yo se lo agradezco mucho. Venga, tenemos ya el tomate en el punto que queremos, le damos pimienta y ya está. Vamos a apagar el fuego y a reservarlo para el final, porque ya solamente lo pondremos una vez que el arroz esté terminado. Así nos va a dar un contraste fresquito muy rico. Venga, listo. Vamos a regresar al sofrito, que ya ven que lo tenemos pochadito, así que le añadimos los boletus. Eso es. Rectificamos de sal, le damos un par de vueltas y cuando hayan perdido parte del agua, añadimos las butifarras al gusto. Son butifarras auténticas de payés. Esto sí que es auténtica calidad, en su humildad, porque estamos hablando de un embutido muy sencillo. Bueno, el arroz lo mezclamos un par de minutos también. Bueno, una vez que lo tenemos ya, lo que nos queda es agregarle el caldo. Es caldo de pollo casero. Les dejo aquí el enlace de cómo lo hemos hecho, porque es muy sencillo. Se hace una vez a la semana y nos aguanta para un montón de guisos. Vamos a probar de sal. Va a faltar un poquito, así que se lo añadimos. Volvemos a probar. En cuanto tengamos el punto que nos interesa, lo vamos a dejar ya tranquilamente a que se vaya haciendo. Ya ven que es muy, muy sencillo, pero bueno, pues con el caldo casero y con ese aceite de boletus tiene un aroma muy, muy rico. Por último, está casi hecho. ¿Lo ven? Le añadimos los tomates. Los vamos a dejar arriba para que tomen temperatura. Mientras les invito a la comunidad de Telegram cocinar para cuatro y a mi espacio personal en Instagram. Mi nombre, guión bajo y apellido. Son todos bienvenidos. Ya está. Ahí lo tenemos. Este arroz con butifarras y boletus. Muy sencillo, muy sano y muy rico. Hasta el próximo vídeo.